La memoria de la beata Natalia Turiasevich Mártir Celebramos hoy la memoria de la beata Natalia Turiasevich Mártir. Nació en 1906 en la región polaca de Cestov, se crió en un ambiente familiar católico, se convirtió en una obrera integrada en la acción católica y realizó continuamente un apostolado de fe y de caridad con sus compañeros. Ella entendió que la vida y la fe van de la mano y que la santidad puede ser vivida en lo cotidiano. El 1 de septiembre de 1939 Polonia fue invadida por las tropas nazis y también por los ejércitos rusos de Stalin. Estos dos regímenes, abiertamente contrarios al catolicismo, destruyeron la vida de más de 6 millones de polacos. A Natalia, como a toda su generación, le tocó experimentar en primera persona como la nación polaca era humillada y aniquilada. Ella, sin embargo, confió siempre en Dios y sabía que el mal nunca tiene la última palabra por más que, en algunos momentos, parezca invencible. Cargada de esperanza, cargada de confianza en Jesucristo, animó a sus compatriotas a esperar en el Señor y a confiarse en su protección. Pero su apostolado de acción católica no se quedó solo en los consejos. Al enterarse de que muchas mujeres polacas iban enviadas a Alemania para trabajar como obreras en trabajos forzados, ella partió voluntariamente con ellas para ayudarlas y acompañarlas espiritualmente. En abril de 1944, la Gestapo, la policía política nazi, descubrió su apostolado secreto entre las obreras polacas y la arrestó. Atrozmente torturada y humillada públicamente, fue enviada al campo de concentración de Ravensburg. Era Viernes Santo de 1945. Sus fuerzas ya pocas después de los maltratos sufridos en la prisión, sin embargo, a pesar de ello, ese día de Viernes Santo de 1945, dirige a sus compañeras un discurso, hablando de la pasión y de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Les dijo que con la resurrección de Cristo, estaba garantizada la victoria sobre el mal. Ese discurso, esas palabras, lleran de esperanza a sus compañeras de cautiverio. Dos días después, 31 de marzo del 45, día de la pascua de resurrección, Natalia fue enviada a la cámara de gas. Ciertamente, hermanos, hay una iglesia verdadera, la de la cruz, y una iglesia falsa, la que no tiene cruz. Hay una iglesia verdadera, es la de los mártires. Es la iglesia que se gloria en la cruz de Cristo, fuerte, cara, clara, alegre, firme, unida y fecunda, expansiva y apostólica. Prolonga en su propia vida el sacrificio que Jesús hizo de sí mismo en la cruz. Pero también hay una iglesia falsa, invertida por cristianos y pastores, cobardes y comodones. Una iglesia que se avergüenza de la cruz, débil, triste, oscura, ambigua, dividida, que negocia y pacta con sus enemigos en disminución continua. No confiesa a Cristo sólo aquello que no provoca persecución. Justicia social sí, pero no castidad, obediencia, pureza de cuerpo y alma donde son despreciadas por el mundo. Temes ser rechazada por decir la verdad o habla bajito. Cristo no murió, Cristo no fue crucificado por curar enfermos, sino por dar testimonio de la verdad. No hay nada tan peligroso como anunciar la verdad. El mundo, bajo el poder del maligno, no resiste el testimonio de los mártires que son perseguidos no tanto por hacer el bien al prójimo, sino por afirmar la verdad, por denunciar a los hombres que sus pensamientos son malos y que sus caminos llevan a la perdición. Que ninguno de nosotros viva como un enemigo de la cruz de Cristo, sino como un testigo de la verdad. Una bendición para todos. Gracias. 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 Gracias.